¡Oh! Bailando noche quitamos ¡Eh! Tengo el de amor que nos ha encantado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Para sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a no me del despecho Vaya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Esta noche me resuelvo y te resuelvo La venga y se te loco Mano arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que lo que Lo que se fue No hace falta, falta Lo que lo que Lo que se fue No hace falta, falta Por eso Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba en que nos vamos Veniendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha encantado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba en que nos vamos Bailando noche quitamos Del mal de amor que nos ha encantado ¡Oh! Bailando no te dejamos ¡Oh! 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 De mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Lo que lo que, lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Díselo Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que no hay mal que por bien no venga, no Y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, es verdad que tariquísima Tú miras, asesina, dices que soy tu víctima Vete, hágame lo que sea Nos pedimos en el camino del pase Sígueme y te sigo, mami Malarrume que nos vamos Veniendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que malarrume que nos vamos Veniendo nos quitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, oh, oh Bailando nos quitamos Eh, eh, eh Del mal de amor que nos han causado Oh, oh, oh Mediendo nos olvidamos Eh, eh, eh Del mal de amor que nos han causado Loque, loque Loque se fue No hace falta, falta Díselo Loque, loque Loque se fue No hace falta, falta Mami Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Sígueme que sígueme que sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Sígueme que sígueme que sígueme y te sigo Mami, que hay Sígueme que 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 sígueme Gracias por ver el video.